Ya No me llames si vas a retroceder Ya No me busques solo pa' volverlo a hacer Ya No, no me busques que tu sabes que no estoy pa' ti Ya Aceptaré un beso pero luego de aquí, yeah Bajando la velocidad, yeah Te vas acercando Yo estoy pa' lo mío pero tú me sigues tentando Una noche más aquí te vienes y te vas No puedes hacerlo más Bésame, bésame Que tú sabes que será la última vez Que tú y yo Volvamos a ser Uno más, uno más en la noche Bésame, bésame Que tú sabes que será la última vez Que tú y yo Nos vemos Lo dimos to' pero no se notia Queda el recuerdo del último día Cuando me decías Que tú sabes que tú eras mía Y eran puras mentiras que no pude frenarme Pero fue un gusto esta vez por verte a estar Only quería ser contigo Y volar una bachata en Foucault No, 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 no Me tiras forma de que mucho tipo trajiste Fue lo que siempre tú hacías pa' celarme a mí No tengo tiempo pa' tu juego No, 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 no Yo no soy así Así, así, así Bésame, bésame Que tú sabes que será la última vez Que tú y yo Volvamos a ser Uno más, uno más en la noche Bésame, bésame Que tú sabes que será la última vez Que tú y yo Nos vemos Yeah No me llames si vas a retroceder Yeah No me busques solo pa' volverlo a hacer Bésame, bésame Que tú sabes que será la última vez Que tú y yo Volvamos a ser Eso sí que no lo viste venir, no